La Noche de la Cubanía integra propuestas culturales a su programación de cada sábado. Presentaciones de libros, peñas literarias, muestras pictóricas, así como puestas en escena, se desarrollan en instituciones y áreas del Paseo Bayamés de General García. Diversas opciones musicales destacan entre las actividades que pueden disfrutarse. Agrupaciones y solistas protagonizan espacios en los que se escuchan auténticos ritmos cubanos. Así comienzan a transformarse para bien las noches sabatinas. De esa manera crecen y se consolidan auténticas tradiciones del arte del pentagrama, aquellas que hicieron del Bayamo Nuestro un sitio distintivo en la nación. Lianet Pérez y Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.